Miren, la Policía Nacional informa que en este lamentable hecho, dos personas hasta el momento resultaron fallecidas y una herida. La institución del orden, por el momento, no tiene mayores detalles porque estamos a la espera de que nuestro personal de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, está trabajando desde ya en coordinación con el Ministerio Público y, oportunamente, estaremos ofreciendo mayores detalles. Diego, ¿se habla de que había pertrechos militares en el vehículo? Por el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Eran personas de la clase civil, no pertenecían a la institución. Diego, a pocas horas de que el presidente haya lanzado el operativo mixto, ¿cuál es la reacción desde la Policía Nacional o la opinión que tiene la Policía Nacional en torno a este hecho delictivo, múltiples hechos delictivos en esta tarde? Mira, este proceso, este hecho está en proceso de investigación y, oportunamente, nosotros ofreceremos mayores detalles. Diego, en las Américas también falleció un italiano. ¿Y si guarda alguna relación con este caso? Exacto, si guarda alguna relación. No tenemos mayores detalles que ofrecer en torno a este caso. Ni en torno al otro tampoco. Este otro caso está en investigación, estamos esperando los detalles y, oportunamente, ofreceremos a todos ustedes las informaciones que sean pertinentes cuando el proceso investigativo así lo arroje. ¿Y quién es la independencia, Diego? ¿También hubo otros muertos, se dice? Ahí hay un caso que está también en investigación de unos supuestos asaltantes que se presentaron a una joyería. Ahí nos han informado que hay una persona fallecida y una herida, donde no participó la Policía Nacional. Diego, la situación del herido, ¿en qué estado? No tengo mayores detalles por el momento, esperamos que ustedes esperen el resultado de la investigación. Vamos a ser pacientes en esta parte y a esperar que los investigadores puedan recuperar los detalles. Se está trabajando en los levantamientos de cámaras, oportunamente, reiteramos, se dará mayores detalles. Finalmente, los nombres de los muertos. Oportunamente, vamos a darlos cuando los confirmemos.